Cuando oigo una temblamba, yo no sé lo que siento Cuando oigo una temblamba, yo no sé lo que siento Resonar de tambores en un triste lamento Resonar de tambores en un triste lamento Ya se fue la negrita soledad, ya se fue por la sangre alborotá Ya se fue la negrita soledad, ya se fue por la sangre alborotá Ya se fue la negrita soledad, ya se fue por la sangre alborotá La cumbiamba está triste, se quedó sin aliento La cumbiamba está triste, se quedó sin aliento La dejaron los negros y se fue por el viento La dejaron los negros y se fue por el viento Ya se fue la negrita soledad, ya se fue por la sangre alborotá Ya se fue la negrita soledad Ya se fue en golaza de abortar Ya se fue la negrita soledad Ya se fue la negrita soledad Ya se fue la negrita soledad Ya se fue en la nena soledad Ya se fue en la negrica soledad Ya se fue en la nena soledad Ya se fue en la nena soledad Ya se fue en la nena soledad ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!